Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuan y aquí os traigo el quinto episodio de The Last Guardian para Playstation 4. Continuamos como siempre, como veis en pantalla, en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí vamos a continuar. Quiero intentar llegar hasta ese saliente que estáis viendo en pantalla, así que a ver si consigo indicarle al señor Trico que me impulse un poquito hacia ahí, porque si no va a ser imposible llegar hasta ahí. No sé si me explico, así que vamos a subirnos en su bonita y peluda cabecita y a ver si puedo decirle... Trico, vete para ahí, Trico, para ahí, para la escalerita esa que hay atrás. Trico, no me la líes que te conozco, Trico, no me la líes que te conozco, eh. A ver cómo lo hago, porque como no se impulse un poquito con las patitas, no voy a llegar, ni de coña. ¡Ay, hombre, no me ves! Venga, que casi lo tienes, que casi lo tienes, confío en ti, Trico, confío en ti. Aunque estoy pensando también que si se impulsan, si se apoyan el murito ese, si se apoyan el murito, que no me va a hacer caso... ¡Apóyate en el murito! ¡Apóyate en el murito! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No te caigas! ¡No te caigas ahora! ¡No te caigas ahora! ¡Dios! ¡Ahora está bien, ahora está bien, ahora está bien! A ver, por favor, chico, te voy a tener que quitar la paga, como sigas así, eh. Te voy a dejar sin merienda hoy. Ahí, ahí, chicos, ¿veis? Esto es lo que había que hacer. Es que hay que tener mucha paciencia en este juego, os lo he dicho en serio, es básica la paciencia. Aquí las prisas no llevan a ninguna parte. La paciencia es fundamental en todos los momentos de la aventura y en algunos casos hay que tener bastante paciencia, ¿vale? Y... A ver, hombre. A ver si se sube bien, macho, que me está costando lo que no está escrito. Y... Ahí está, ha costado, tío, ha costado, ha costado, ha costado. Ha costado, no me la líes ahora que te caneo, chico. ¡Madre mía, Willy! Bueno, la constancia tiene su éxito al final, ¿no os parece? A ver, ¿y ahora qué hacemos? Mmm... Por aquí se supone. Supongo que mira por ahí siguiendo. Señor Trico. Uh, estamos llegando a una zona bastante interesante, ¿eh? Una caída desde aquí y ya nos salimos en la siguiente parte del juego. A ver, un momentito. Vale. ¿Eso es un agujero? ¿O me lo parece a mí? Sí, es un agujero en toda regla, amigo mío. Un agujerito. Así que vamos a ver qué encontramos en su interior. Nada bueno seguramente. Bueno, 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 bueno. A ver. ¿Cómo me podía yo colgar de aquí? No lo sé. Oh, atención a lo que hay abajo, chicos, que no me había fijado. Son como armaduras, pero son distintas, ¿no? A ver. Ahí, ahí, ahí. Poquito a poco. Suéltate. Con mucho cuidadito, amigo mío. Lo que no sé ahora es por dónde ir. Supongo que tengo que encontrar la forma de bajar. Pero no será tan fácil como parece. Tenemos que ir, supongo, de maderita en maderita. De viga en viga, perdón. De viga en viga. Ahora me ha salido la palabra. A ver si consigo dejarme caer en esta otra. Si por un milagro y no me rompo la crisma. Vale. A ver si puedo bajar. La cámara, de nuevo, como os he dicho mil y una veces, no ayuda nada. A ver, déjate caer. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vale, ahí tenemos una palanca, chicos. Pues, pues, pues. ¿Y ahora cómo bajo de aquí? Supongo que habrá que dejarse caer. Y ahí estamos. No, si al final voy a acabar hecho un experto en este juego. Lo que supongo que tendremos que evitar a toda costa son las luces. Digo yo. Y Trico se supone que está ahí, ¿no? Creo que esa es la gran puerta que vimos que rascaba Trico en la de esto anterior. Lo que voy a hacer, ya veréis. Va a ser seguir esto. Seguir el rastro. Y a ver si puedo tirar de la cadena. Suena como si fuera el battle, pero no, chicos. Ya me entendéis. Tirar de la palanquita esa del interruptor. Vamos, 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 vamos. No sé si me va a dar tiempo de una sola vez. Estoy moviendo yo la cámara como puedo. Vamos, 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 vamos. Ahí estamos. Vamos, Trico. Madre mía, Trico. Que te dejo ahí. Vamos, vendío. Bueno, habéis visto que cuando las armaduras... Toma ya. Cuando las armaduras nos han detectado, obviamente se han levantado, ¿no? De su posición. A ver, vamos a calmar un poco a Trico. Está un poquito nervioso. Trico, Trico, tranquilo, Trico. Vamos, chicos, sube. Súbete al lomo y cálmalo. Un poquito, venga. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Es como... A veces te da la sensación que si dices tranquilo, se va a calmar, ¿sabéis? Como si tuviéramos el detector, el micrófono o algo activado y el señor Trico lo notara. Mira, creo que tenemos que subir allá arriba, justo. ¿Veis? Qué casualidad. Ya veréis. Bueno, vamos a probar solo de darle la orden una vez para no volverlo muy loco, ¿vale? Porque es que si no, si todo el rato estamos dándole al botón, pum, 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 al final lo volvemos loco al pobre Trico y al final no hace lo que tiene que hacer. ¿Veis? Ahora mismo le he dado la orden solo una única vez. Y si levanta las patitas... Trico, creo que te has ido demasiado parante, amigo mío. A ver si se tira un poquito para atrás porque aquí no hago nada, obviamente. Ahí. Tenemos que enfocar con la cámara donde queremos ir. Pero el señor Trico a veces se lo toma con calma. Él va de relax, ¿vale? Pues... A ver si vamos un poquito para atrás. Un poquito para atrás, venga. Vale. Ahí, ahí, ahí. La escalera, la escalera. La escalera. Buen trabajo, buen trabajo. Buen trabajo, Trico. Ese es mi animalito peludo favorito. Poquito a poquito, chicos, vamos avanzando en la historia. Dicen que este juego es el doble de largo que sus antecesores, que el ICO y que el Shadow of Colossus. Es decir, que si esos juegos duraban 5, 4 o 5 horas, pues este, con un poco de suerte, nos durará unas 8 horillas. Aunque yo calculo que quizás 7, 7 y poquito. Yo siempre me suelo pasar los juegos más rápido de lo que dicen las... De lo que dice... Uf, qué guapo esto, ¿no? ¿Habéis visto? Qué currado. Suelo pasarme los juegos un poquito antes de lo que suelen decir los tiempos en base que ponen las compañías, ¿no? Una compañía dice, este juego dura 10 horas, yo me lo paso en 8. Y eso que ya sabéis que suelo enrollarme más que las persianas. Si no fuera así, quizás sería más rápido todavía. A ver, ahora sí. No veo ningún saliente allá el que pueda agarrarme, así que tiene que haber alguna abertura, tiene que haber algún agujero o algo. No veo ninguno de momento, están todos taponados. Ahí hay uno, creo. Este, este, el próximo. Este no, el siguiente. Vamos a probar. Ahí estamos, ¿veis? ¿Qué os decía? Pues vamos a ver por el agujerito. Pobre muchacho, sin zapatillas, ¿eh? Le vendrían bien unas Jordan, unas Nike, unas Converse o algo del estilo. No sé qué está de moda hoy en día, pero... A ver... La cámara sigue sin ayudarme demasiado. ¿Qué tal si... Vale. Nos dejamos caer. Y estudiamos un poquito más la situación. Vale, yo supongo que será por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, tenemos que llegar al otro extremo, según parece. Si pudiera... No, no, no te caigas, no te caigas, chaval. No te caigas. Vale, si pudiera atravesar de punta a punta, estaría genial. Hay una buena caída, como podéis comprobar en estos momentos. Un momento. Ah, esta es otra zona. Pensaba que era la de antes. Buah, pues aquí va a estar un poco más complicado todavía, ¿eh? El asunto es que hay seis, ¿no? Ay, 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 ay. Y estoy viendo cristales allí. Esto ya sabéis que los cristalitos estos no le hacen ninguna gracia a Trico. Así que... A ver. ¡Uf! Dios, qué susto. ¡Qué susto, qué susto! Quería subirme, me he equivocado de botón. He pensado que la liaba. He pensado que la liaba ahora mismo un montón. A ver si llegamos al punto crítico. Ya le voy pidiendo el rellido al control. Bastante. Con bastante precisión. Y... Ahí estamos. Eh... Dejate caer. Vale. Vale. A ver, por el otro lado. ¡No! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡Madre mía! ¡Willy! ¡Madre mía! ¡Qué torta me he metido! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿De dónde he ido a parar? No era mi intención era ir aquí. Oye, pero a lo mejor he descubierto algo. Vamos a ver qué. Pobrecito. ¿Veis cómo coge A? Tranquilos, que se le pasa enseguida. Basta que diga que controlo... Que ya controlo con el... Que ya controlo el control, ¿eh? Para que me pasen estas cosas, ¿eh? Maldito karma. Eh... A ver. Vale. Por aquí vamos a poder subir. Pero bueno, no me la voy a jugar. No me la voy a jugar. No me la voy a jugar. Vamos a ir bien. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Cuidado, cuidado. Y bueno, chicos. Tras un pequeñito cortecito continuamos. A ver. Me han pillado el primer intento estas armaduras maléficas. Así que... A ver, un momentito. Vamos a intentar... Vamos a intentar... Ponernos por aquí. Y calcular... Cuando estén por esa posición que están ahora mismo. Entonces... Vamos a saltar y vamos a tirar rápidamente de la cadena. Si lo hacemos bien, podemos conseguirlo casi al primer intento. Aunque nos pillen... Técnicamente, aunque nos pillen, si lo hacemos bien... Ya veréis. Ya veréis, ya veréis, ya veréis, ya veréis. Vamos. Ahí está, Trico. Ahí está. Perfecto, chicos. Ahora sí. Ahí sí, señor. Buen trabajo, Trico. Vamos a evitar que nos pillen, por supuesto, como siempre. Bueno, al segundo intento, chicos. Al segundo intento. Al primero ya os digo que... Me han pillado antes de que abriera la puerta. Y es imposible. Si no abres la puerta antes de que te pillen, es muy difícil. La idea es que te pillen, en todo caso, cuando ya tienes la puerta abierta del todo. Como habéis visto que he hecho yo el segundo intento. Y bueno, vamos a calmar a Trico. Trico, me vas a tirar, Trico. Me vas a tirar, amigo. De verdad, que a veces la cámara es lo peor, tío. Es lo peor. Pero es comprensible, ¿vale? Es comprensible. Es un animal muy grande. Son escenarios estrechos. Y es que... No, no se puede hacer de otra forma. Tranquilo. ¿Ya estás tranquilo, chico? ¿Sí? Ese es mi chico. Venga, y ahora... Arreando que es gerundio. He dicho arreando que es gerundio. Un momento, porque me da a mí... A ver un momentito si me hace casito o no me hace casito. Vale, pues a ver. Dejarme que salte. ¡Uy! No está muy colaborador, parece. Y realmente no sé si es por aquí o por el otro lado. No. Es por el otro lado, chicos. Es por el otro lado, vale. Perfecto. Pues vamos por el otro lado, amigo. Vale, veis, toca... Creo que toca subir otra vez. Creo que toca subir otra vez. ¡Vamos, chico! Estoy aquí. Eres un poquito lento, amiguito mío. ¡Ey, ey, ey! Vale, vale, vale. Lo retiro, lo retiro. Parece que me ha escuchado mucho. Eso. Estaría súper guay poder dar órdenes al animal, como ya os he comentado en más de una ocasión, mediante la voz rollo, el kinet de la Xbox One, que no sé si la Play 4 tiene detección de voz, pero sería un puntazo. ¡Trico, ven aquí! ¡Trico, haz esto, haz lo otro! Sería genial, ¿eh? Moraría un montonazo. Bueno, hemos visto que hay ahí una abertura, ¿veis? Sí, se apoya ahí el bueno de Trico. ¡Vamos, vamos, chico! ¡Sí, sí! Vale, no... Justito, justito, justito. Perfecto. A ver, no te caigas ahora, chavalín, que me cabreo un montón. ¿Dónde estamos? ¡Wow! Esto parece que estamos aquí en... En el Señor de los Anillos. Las minas de Moria. Vale, a ver, antes de continuar, me voy a dejar que... Vale, no hay nada por ahí. Por aquí hay unas bonitas escaleras. ¡No, no, no! ¡Qué porra tengo, chaval! Bueno, casi me caigo, casi me rompo la crisma. Ha pasado, lo estáis viendo en directo. Vale, vemos un cristalito ahí. Y sabéis que al Señor Trico no le gustan los cristalitos. Es muy señorito él. Así que vamos a darle un pequeño empujoncito. ¡Adiós! ¡Madre mía! ¿Quién habrá construido esto, eh? Pues bueno, a ver si puedo... ¡Eh, quieto, parado! No subas todavía. Tenemos que ir hacia arriba, no hay otro camino. No hay otro camino posible. A ver si podemos llegar hasta allí. Ahí, ahí, ahí. ¿Lo ves? Una vez solo, una vez solo. Tocamos el botón solo una vez. Y... Vale. Quiero que tenemos que quedarnos a su lomo, eh. A ver, es que claro, puede que haya más. No lo sé. Ese supongo que estará muy alto, ¿no? Así que si primero vamos a este... Vale. De boca, boca y tiro porque me toca. Así me gusta. Muy bien. Poquito a poco. ¡Ay, que me caigo, que me caigo! Ops, perdón, chicos, que le he dado un pequeño... Ahí está, a ese, a ese. Ese es el bueno. Disculpadme que le he dado un pequeño golpecito con los cascos al micro. Tengo el micro muy cerca. Se me ha enganchado el casco con el antipop. Vale. No te cagas, chavalín. No te caigas. Agárrate bien, hombre. No, 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 no. No me la líes, eh, chaval. Y... Ahí estamos. Sí, señor. ¿Y ahora qué? A ver, ¿qué hago ahora? No veo más, no veo más, no veo más. Buah, es imposible subir por ahí. Ahí está. Disculpadme que, no sé, no tendré la cámara bien puesta y no lo he visto. El que más te guste, izquierda o derecha. Te dejo elegir a ti, Rico. Venga, guapo, tú sabes. Venga, guapi. Bueno, pues si te gusta más la izquierda... La derecha, perdón. La derecha. La derecha parece que le gusta más, desde luego. Ha sido mostrársela y a la primera. A ver dónde ando. Uh, cuánta mariposilla. A ver si me dejan bajar. Hombre, pensaba que había una puerta. Vale. Calma, 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 calma. A ver. Mucha mariposa veo por aquí yo. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Puedo decirle al tico que tire de él? Mira cómo juega. Un momentito, ¿puedo engancharme de él? Así puedo subir por la cadena. Hacia otro sitio. Bueno, yo lo he marcado. A ver, espérate. Que yo creo que desde su cabecita me va a hacer más caso. Porque le cuesta lo suyo empanarse un poquito de lo que está ocurriendo. Allí. ¿Me ves, trico? ¿Dónde señaló con la manita? Vale, vale. Súbete, súbete, chavalín. Venga, hombre. Ahí estamos. Mira, salta hacia la cadena. Como si te fuera la vida en ello. No, no baja, ¿no? No baja, no. Y. Bueno, voy a intentar subir un poquito más. Quería saltar directamente, pero veo que no me dejan. Allá voy. Uh, que me rompo la crisma. Menos mal. Eh, y a ver dónde me lleva esto, dónde me lleva esto, dónde me lleva esto, dónde me lleva esto. Vale. Eh. Vamos a bajar e interrumpir. Si me dejan. Ahí está. Esto está abierto. No, está cerrado, está cerrado, bloqueado o algo. La musiquita, eh. Qué gran banda sonati en este juego, de verdad. Madre mía, chicos. Lo que me ha costado, lo que me ha costado conseguir esto, no lo sabe nadie. Estaba yo empeñado en saltar al saliente que tengo ahí atrás, ¿vale? Desde la cadena y no podía. Habréis visto aquí un pequeño cortecito porque he estado como unos 10 minutos intentándolo, ¿vale? Así que, bueno, la cuestión era subirse a los lomos del señor Trico y decirle que subiera hacia aquí. Cosa que yo pensaba que no se podía porque también he estado otros 10 minutos intentándolo y no me hacía caso. Y al final, pues, oye, por una de esas casualidades de la vida parece que se ha decidido hacerme caso, ¿vale? ¿Y qué me estás contando? ¿Que tengo que saltar yo hacia allí? ¿En serio? ¿Estamos locos o estamos locos? No sé yo. Yo creo que tengo más posibilidades de llegar a esto que hay aquí enfrente que a lo otro. Vale, vale, vale. Pues no sé, yo creo que he saltado mal y me he quedado encima. Y a ver si llego hasta ahí. ¡Hombre! Cadenita también, ¿eh? Vale, quitecito. A ver si puedo. Es que creo que tengo que llegar hasta ahí, ¿eh? Vale. Vale. ¿Y esto qué? ¡Ah! ¿Qué tengo que... ...colgarme de esta cadena, entonces? Vale, un momentito. A ver si puedo. ¡Y! ¡No te caigas! ¡Buf! Menos mal. Pensaba que me rompía la crisma otra vez. Muy bien. Entonces, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Pero eso que he visto, esa jarra con ese... Con ese... Con eso tiene que servir para algo. Ah, este es el... El vapor, el humo es extraño. La sustancia es extraña que atrae a... A trico. Ah, amiguito mío. Pues... Pues no sé yo dónde voy a tener que llevar esto. Un momentito. Claro, que me da a mí... Que vamos a poder hacer algo con esto. Vamos a intentarlo, ¿eh? A ver. Sigamos subiendo. Y a ver qué encontramos por ahí. ¡Aaah! Creo que lo tengo, chicos. Creo que lo tengo por fin. A ver, ¿puedo dejarlo en el suelo? Creo que lo tengo. Tenemos que colgar esto... En la otra cadena. En la cadena esa que hemos visto antes. Por la cual yo me he subido. Que estaba jugando a trico con ella. Para que luego trico... Supongo... Ya veréis. Ya veréis. Ya veréis. Ya veréis. Tiene que ser esto. O sea... Tiene que ser esto. Tiene que ser esto. Tiene que ser esto, chicos. No puede ser otra cosa. Ya está. Ya está. Para poder abrir la puerta. No hay otra posibilidad. Lo que no sé es... Cómo voy a bajar. Y no me voy a romper la crisma. Lo puedo tirar. Espero que no se rompa. Espero que no se rompa. Vale. No se rompe. Vale. Y ahora si salto y... Vale. Vale, vale, chicos. Vale, vale. Ya está. Ya está. Creo que ya está. Ya está. O sea, es que tiene lógica. Es totalmente lógico. Es que tenía el enganche y todo. Es como un ancla. Perfecto para enganchar esto. Y obviamente tirando de la cadena es un mecanismo. Y se abrirá la puerta. Es que es eso. Es eso. Me juego... Bueno, no me juego nada, pero... A ver, un momentito. ¡No, no, no! Hay que dejar apretado. Vale. Si me lo hubieran dicho, pues yo lo hubiera hecho. A ver si lo pilla. ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? Vamos. Casi me chafa. ¿Y qué hacemos aquí ahora? Supongo... Supongo... Supongo, supongo que habrá que poner algo. Vale. Y puede ser esto. Un momentito. A ver si... A ver si como empujo yo esto hacia el lado. Porque... Me da a mí que esto... Suele me dejar empujarlo hacia adelante. O hacia detrás. Tiene pinta de ser bastante pesado esto. Vamos a ver. Espérate. Puedo empujarlo hacia... ¡Oh, sí! Pues vale. Mira qué suerte la nuestra. Oye. Oye. A ver un momentito. Vamos a encararnos bien. Porque si no lo voy a poner torcido. Y soy capaz de liarla. A ver si conseguimos hacer este pequeño... Resolver este pequeño puzzle. Y ya lo dejamos aquí por hoy. ¿Vale? Venga, Trico. A ver. ¿Preparados? Venga, Trico. ¿Qué esperas? Tírate de la cadenita. A ver si me hace caso. Se lo está pensando. Se lo está pensando. Creo que lo ha pillado. Creo que lo ha pillado. Venga, hombre. Dale caña. Venga. No, no. Un poquito más. Un poquito más. Vamos. Qué justito. Qué justito. Vamos, chico. Ese es mi chico. Sí, señor. Y cuando digo ese es mi chico. Me refiero que el chico se lo dice a Trico. ¿Vale? Porque el chico es un chico. Y bueno. No sé si me entendéis. Venga. Ya sabes lo que hay que hacer. Vámonos. Uy, qué justito. ¿Y qué tenemos aquí? Son dos espejitos. La más de bonitos. ¿Y cómo los rompo? ¿Cómo los desactivo? ¿Cómo los...? No, no puedo golpearles. Ojo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Son armaduras? Un momentito. Vale. Pues ya está, chicos. Son cascos de armaduras. Ya sabemos cómo romperlos. Súper fácil. Súper, 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 súper fácil. Y... Y... ¡Ah! Anda, que también tengo la puntería donde ya me sé. Y... Ahí estamos. ¿Puedo reutilizar esto? Sí, gracias. Has visto cómo te cuido, Trico, eh. Para que luego digas. Trico. Bueno. Ya está roto. Así que... A ver si vamos hacia ahí. Y puedo dejar por aquí el vídeo. Si es que Trico me hace un poquito de casito. Que me tiene abandonado últimamente. Vamos a calmarlo un poquito. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Papi está aquí. Podemos irnos, Trico. Por fin. Vamos, Trico. Dale caña. Podrías ayudarme un poquito con el... Vale. Qué gracioso eres, Trico. De verdad. Eres lo máximo. Te digo que vengas y no vienes. Y vas tú por tu aire y casi me chafas. Bueno, chicos. ¿Qué tenemos por aquí? Pues aprovechando que hemos llegado a esta nueva zona. Tan impresionante. Madre mía. Lo alto que está. Como tengamos que subir ahí arriba. Uf. Esto puede ser muy épico. Lo dicho, chicos. Vamos a ir dejando aquí este vídeo. Seguramente a lo largo del mismo habréis visto dos o tres pequeños cortecitos. Es porque me he quedado atascado en algún momento. O ha habido alguna zona en la que Trico no me hacía caso. Así que si habéis visto un cortecito que sepáis que es por eso. No os habéis perdido nada. Lo dicho. Vamos a ir pausando. Y vamos a ir dejando aquí este quinto episodio. Que como siempre espero que os haya gustado. Tanto como a mí. Yo me lo he pasado pipa jugando. Como siempre. Espero haberos lo transmitido en el vídeo. Con mis gratas palabras. Si os ha gustado ya sabéis que podéis apoyar punto donde me gusta. Y cualquier pregunta, duda o sugerencia. Como siempre os invito a que dejéis vuestro comentario. Siempre es un placer veros y responderos un saludo. Y nos vemos en el próximo episodio. No os lo perdáis. Adiós.